El Inegi reportó una caída del 1.6% en el Producto Interno Bruto, es decir, la economía en México cayó durante el primer trimestre del 2020. Ya llevamos cinco trimestres consecutivos a la baja. No sé cómo ustedes vean esta noticia, pero es grave. Esto confirma, ya se dicen los medios, los analistas, que pues ya es un hecho la recesión en la que está cayendo México. Petróleos Mexicanos dijo este jueves que hay una pérdida neta de 562 mil millones de pesos de enero a marzo de 2020. Están cayendo sus utilidades. La cifra que está reportando Pemex representa una baja de 1.4% frente a las otras pérdidas que tuvo el año pasado. Pues está grave la situación de Pemex y esto es lo que se informa. La Aerolínea Interjet, ayer cuando acabamos este espacio informativo, informó que con el objetivo de conciliar saldos a su favor frente a proveedores que querían hacer cobros a través de la Cámara de Compensación de la IATA, pues tomó la decisión de suspender temporalmente su participación en esta Cámara. La Aerolínea rechazó que tenga una dificultad para operar, pero también dijo que en los primeros 10 años de su operación no estuvo dentro de la IATA, entonces creo que puede seguir operando y esto no representa un impacto. Según un nuevo estudio de Mastercard, el 35% de las personas en Latinoamérica han aumentado el uso de sus pagos sin contacto por todo el tema de la pandemia y ellos están diciendo que hay simplicidad, seguridad e higiene con esta nueva propuesta. Saludos antes de pasar a la siguiente noticia, Daniel, Renata que nos están saludando, les mando un abrazo, gracias y quédense si quieren saber un poquito algunos datos de finanzas y economía, bueno va a estar interesante el programa. LinkedIn o LinkedIn, esta plataforma de redes sociales profesionales, dice que está ayudando a que haya más contrataciones rápidas y está presentando la nueva función presentación en video, ayuda a los reclutadores a evaluar la comunicación y las habilidades sociales de sus posibles candidatos. Y por último, Fomento Económico Mexicano, FEMSA reportó un crecimiento de 5.5% en sus ingresos totales durante el primer trimestre de este año y bueno, en temas de crecimiento del volumen también están reportando un aumento. Su director está diciendo que el año comenzó muy bien, pero bueno, por todo el tema de la pandemia la empresa está reportando una afectación. ¿Quiénes son las agencias más activas este jueves antes de pasar a nuestra entrevista? Vamos rápido.